Estamos en el Centro Tres Olivos de la Fundación Síndrome de Down, donde hemos realizado una gincana deportiva con Cetelén, el principal patrocinador de la Escuela de Baloncesto para Todos. La gincana deportiva ha consistido en cuatro pruebas, lanzamientos de precisión, baloncesto, pasapalabra y juego de la búsqueda del tesoro. En ella han participado luego los trabajadores de Cetelén y los alumnos del programa de Focus. De todo ejercicio, el de baloncesto, el de las bolsas, el lanzar, los textos, pasapalabra, de todo. Un año más seguimos impulsando el voluntariado corporativo dentro de la compañía, en esta ocasión de la mano de Down Madrid, a la que además también se han podido sumar compañeros de otras filiales del grupo BNP Paribas en España. Seguimos impulsando o empujando que nuestras acciones tengan un impacto positivo en nuestra sociedad. Hemos conocido a muchos chavales, la verdad que muy especiales y ha sido un día bastante ameno y es de esas experiencias en las que uno recibe mucho más de lo que da. Bueno, lo hemos pasado, fenomenal. Estoy encantada de haber tenido la oportunidad de venir aquí a conocer a los chicos de Down Madrid. Yo nunca había podido participar en un voluntariado y aprovechar también para poner cara a tantos compañeros con los que trabajamos mucho en el día a día y que realmente no conocemos. Me parece un exitazo y una alegría poder participar de estas actividades. La verdad que es muy gratificante saber que la empresa colabora con este tipo de iniciativas sociales que tienen un impacto positivo en la sociedad. Y bueno, hoy hemos pasado una mañana maravillosa, con gente súper especial que seguro que nos aporta mucho más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Pero ha pasado bien, he conocido mucha gente, he aprovechado la actividad y gracias a la Fundación por hacer esta especie de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!